Y vamos con... The Game 1997, sinopsis, protagonizada por Michael Douglas, un millonario que trabaja de banquero mediante su hermano... Bueno, coma, mediante su hermano, Chompin, en modo crazy dude, hace panchar en un juego real, en el cual se puede esperar cualquier tipo de sorpresa. I am the game. ¿Qué pasa aquí? I love the game. Aquí necesito refrescar esta película. Sí, yo también la vi hace un tiempo, pero creo que a nivel como opinión es una de las películas como más low tier de The Game, de la más flojita. Floja, sí. Pero no es una mala película, por ningún lado. Yo la vi entera. Antes de que dijéramos... Yo la vi hace tiempo también. Porque estaba en Netflix un tiempo y mucho. Yo entiendo si alguien que la vio me dice que se quedó dormido. Lo entiendo. Totalmente. No sé, la aventura del hueón entretenida visualmente es bacana, o sea, tiene sus hueás, pero es que tampoco me acuerdo tanto, así que sería difícil de mí hablar como de esta película. Pero sí, y fíjate, no me acuerdo tanto porque es de las menos repetibles también, o sea... Yo la vi una vez y nunca más. Si tuviera que rankear las Fincher, The Game... Para mí, de hecho, Fincher tiene 12 películas. Sí. 12. Pero donde él es director. 12 y Sácame Alien. Claro. Entonces 11. No. Ay, papi. Ya, pero de 11... Que un director de 11 películas tenga 9 que son excelentes y que dos diga... Tremendo. Me da marca. The Game para mí es de las más bajitas. Es que diciendo, es que el mank, mank me la ve y tienes que explicar, güey. Pero The Game, yo la vi hace poco por... Segunda vez. Yo la he visto una vez. Estuvimos más o menos juntos. En The Game tiene mal ritmo. Puede ser. Michael Douglas, la verdad, es que no le he visto... A ver, debo haberle visto otras películas. O Michael Douglas, muy buen actor. Debo haberle visto otras películas. Esa. En esta no me agrada. No me engancha. Es que es pesado. Pero es un millonario, culado. Es que es un millonario. Es que es algo que no empatiza en nada, güey. Esa es la güey. Es como un millonario. Tampoco sentía empatía por el güey. No empatizo. El güey no tiene como... Oh, que salía más entretenida y la güey... Yo le dije, de hecho, en vivo. Esta güey cuando llega al final, yo dije como... Oh, la güey entreté. La güey entreté. Pero si no hubiese habido ese final, yo hubiera dicho... Gracias a ese final, valió la pena el viaje. Valió la pena el viaje. Solo por el final, güey. Bastante fome. Que el ritmo en ningún momento te engancha. Porque tampoco tiene estos altos y bajos. En todo momento la encontré en el 40%. Es muy plana. No me ayuda tampoco los personajes. Chompen aparece. Pero Chompen es el más entretenido. Claro, tiene como el crazy dude. Oh, compadre, estoy medio loco. Estoy volado, estoy volado. ¿Tú vas a ver? El Felipe Avello de la película. Pero tampoco me logra enganchar. La mina se me olvidó, güey. Se dice que iba a ser Jodie Foster. Todo es falso. Todo es falso en esa güey. ¿Jodie Foster? Jodie Foster iba a ser el papel de la mina. Tampoco le logra dar el vídeo. A nivel suspenso, solo se genera al final. Yo en ningún momento me sentía... Hay una persecución con Valeo. Sí. Con Valeo. 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 Me da entretenido. Real es cuando están en el departamento falso. Pero no me metió, güey. Bueno, cuando el auto cae al agua también. O sea, claro, pero... Tampoco me metió, güey. Pero lo intentó. ¿Lo intentó? Sí, pues no es que... No lo intentó. Intentó mucho. No me pesco en nada, güey. A nivel técnico está muy buena. Sí. A nivel emocionado no nos engancha mucho. No nos engancha. ¿Y de qué trata? Es fincher perfeccionándose nomás. Creo que eso sí... De hecho, ya la puse acá. Punto uno. Se me pierde la ambientación noir. Se me pierde. No la siento tanto. La siento más como una película de acción clásica. Acción clásica. O sea, la típica película que te venden de Hollywood. Pero ya muy repetida. Pero repetida. Si hubiese sido en los tiempos de apogeo de la hueá... Claro. Si tú me dices que este no la hizo fincher, te hubiera dicho... Ah, la hizo cualquier hueón. ¿Cachai? No le hubiese encontrado la gracia. Oye, igual Cuático que haya perdido... Pero si es un thriller. Pero que haya perdido tan rápido como... O sea, del 95 al 97 y se nota al tiro... Esto no es fincher. Así como muy, muy... Hay una ruptura ahí bien grande en dos años. O sea, para mí sí es fincher, pero sí entiendo el argumento de que... Podría haber sido otro hueón que está en una búsqueda. Es que para mí fincher es seven. Yo creo que la... Con eso yo empiezo a medir. Con eso empiezo a medir todo. Igual eso es una maldición a veces, güey. Tener una hueá demasiado buena al comienzo. Muy buena al principio. Sí, güey. Pero raro que acá, después bajó y después subió. Y después vamos de nuevo para arriba. Ah, igual, claro. Por eso yo siento que hay algo experimental en esta película. Experimento con algo que no era tan thriller. Tú encontraste, ahora que tú veis la hueá macro, ¿te gusta la historia de The Game? A pesar de que tiene esos altos y bajos contando el final. Era una buena idea. ¿Es una buena historia? Es una buena idea. Es una buena idea, pero mal ejecutada. Mal ejecutada. Qué loco, porque fincher es el genio de la ejecución. ¿Qué es lo que te gusta a ti, por ejemplo, de The Game? ¿Qué es lo que tú destacas de la película? Es que no. Yo solo diría guay cinematográfica. ¿Sí? Ah, más técnico que... Para mí es una película excelentemente filmada. Ya. Ah, tiene algo para aprender para un alumno, por ejemplo. Pero no engancháis con los personajes, no engancháis con la historia. Pero es una película donde la veis y si queréis verla con ojo de cine, algo vais a sacar. Ya. A mí me gusta la intriga. O sea, también me pongo en el papel así como, esto, la verdad será mentira. Después, cuando la veis por segunda vez... ¿Perdón? No, que es un thriller. Por eso yo defiendo que es un thriller. Cuando la ves por segunda vez, quizás eso ya no existe. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Ah, igual eso es fome. Que una película sea buena una vez y después no tenga gracia. No, pero igual hay un lenguaje igual. Yo no me acordaba de la primera visualización. Así que, supuestamente, estaba intrigado. ¿Estamos con spoilers? Sí. ¡Conchito madre! No, yo lo voy a quitar. La hija anda está un poquito. Quita esa hueá, hermano. No, ya he vuelto. Oye, ¿qué hora es? Cuéntame, Maximiliano. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Oye, pero... No, no, ya, pero... Oye, oye. ¡Chascar! Serias modernas. ¿Vieron su exception? No. Puta, sé que es buenísima. Ya tiene una intro. ¿Qué? ¿Sexo? Sí, yo la vi muy buena. ¿Han visto el sexo? ¿Dónde se consigue el sexo? Oye, qué buenos antagonistas. Esa hueá es como de puro antagonista, hueá. Es que lo que quiero decir es como Subsection, que es una serie exquisita, tiene una intro que es exactamente la intro de The Game. Va, dialoga, ¿cachai? La intro de The Game es muy buena. Esta hueá del millonario, de la fotografía, como de la hueá, el papá, el techo, como esta mitología que se está formando, la intro está buena. Qué buena intro también esa serie, hueá. Sí, me acordé. Es que mira, intentan meter la hueá del papá. La ahorita completa. Sí, hueá. Calma, calma, calma. Sí, sí, sí. Intentan meter la hueá del papá, del pasado. Disculpen. ¿Estás esperando que terminara? Que el hueá se había matado. No me gusta ver pel... Que no sé si terminan. Chuche, hueá, estamos en dos realidades, hueá. Se lo respeto por el animador. Disculpen, chiquillo, hueá. Amor y paz. De que meten el tema del papá. Y no lo desarrollaron bien. Y que está mal desarrollado. Sí, hueá. Había caleta por agarrarse de ahí. De hecho, tenía un poquito de miedo al principio. Desde el comienzo hablan del papá. Ah, el que se tira... Sí, del que se tira, po. ¿Y qué hay en el argumento? No, no. La siguen un poco... Con el payaso, ¿no? Se retoma al final, obviamente. Y se retoma al final de que el hueá se lanza. Entonces tú... Por eso que hay como... Sí. Después que hay al final como... Ah, se va a matar igual que el papá. Y plot twist no ocurre. Pero él se quería matar, po. Pero él sí se quería matar. Pero... Se intenta jugar con eso, pero se juega mal, no sé, por eso. Es bonita la caída, po. ¿Sabes dónde se juega bien eso? En Constantine. Ya. No sé si vieron esa película que la mina tiene una hermana gemela y se tira por... No, es la hermana gemela. ¿Qué era? ¿Cuántas tienen la de Keanu Reeves? Era Keanu Reeves. Que hay una... Está la mina y ve una visión de que alguien se cae. Es como... ¿No se acuerdan de esa escena? Me acuerdo del exorcismo, nomás. No, porque... Al principio de la película, con el otro actor que... Icónica esa hora. ¿Cómo se llama el otro actor que aparece ahí y que es famoso ahora? Ah, el Chia, Leboeuf. Chaya, Leboeuf. Chaya, Leboeuf. Chia, no sé. Bueno, pero ahí está el tema de que alguien cae de un edificio y la otra mina tiene constantemente esa visión, pero lo juegan bien. Porque en esta película, como tú lo explicás, como el hoyo. Mira, ahora que la estoy... Ya, ya. Ya la measte. Mira, punto. El problema aquí es el personaje de Michael Douglas. Sí. No pega el personaje principal. Es que no pega. Es que no pega. Es que es lo peor. Yo creo que la historia estaba buena, pero el personaje como que en ningún momento... Estoy como... Estoy como... Ya entró este culiado de nuevo. ¿Cómo quién se fue? Cállate, sí. Es Benzol. No puede provocar esa weá un personaje principal. O sea... De hecho, los personajes principales de Fincher generalmente son todos pesados, pero te gustan igual porque algo tienen. Pero tienen un carisma. Algo tienen. Sí. Como en Suception. O sea, la serie que... Ya le digo, Suception, weán. En esa weá, los weón son puros culiados que son como el pico. Pero de alguna forma igual te dan bien. Igual lo sé. Igual lo sé. Lo interpretan bien la weá. Como los Nani's Turn. Como Juego de Tronos. Eso, cabrón. Muy bien. Muy bien, concha de tu madre. Aquí hubo un orgamos. Ah, de cine. Un cinematográfico. Sí, pues, weón. Y antes de rematar el tema, dos cosas que quería tocar. La caída es muy bonita. Pa, pa. Me gusta eso de... Excelente. Que se rompa el vidrio, la weá cayó justo y el culo se hubiera tirado tres. Se hubiera tirado por el otro barco y lo hubiera... Pa. Está claro decir Fincher. Lo hizo bien técnicamente. Es como un epíteto. Es como, weón, la nieve blanca. Ya, Fincher ejecutó bien. Es como la obviedad. Pero falló en lo que usted dice. No, no, yo estoy diciendo que me da risa que weón se hubiera tirado por otro lado. Cagó la película. Mira, voy a tomar de eso mismo. Quería comentar otra cosa. A mí me pasaba que cuando más chico yo veía películas, y me pasaba ese tipo de detalles, y yo encontraba malas las películas. Porque como que me salía de este modo viendo arte, y me metía como al modo lógico, y decía como que, Uy, la weá estúpida. Si el weá se hubiera tirado por un lado. Ah, si te cagas. Perdón. Te cagas la magia. Y yo me auto cagaba. Y decía, Oh, la película culida mala. La weá mala, weá. Ya, ahora no. Ahora yo me meto. Ahora yo la compro. Como pasa con Titanic. Porque tú uno dices, Oye, cómo no se subió a la weá. Si caía. Te caga como la magia. Por eso te da un weón. Porque por la densidad de la madera. Sí, sí. Tiene una sensación de caída. No, pero es que... Es buen ejemplo. Ahora yo digo weón. Pero la ciencia lo ha desmintido. Yo pago... Es como ir a ver un show de magia, y decir, Uh, es falso. Es como, weón, es obvio que es falso. Tenés que tener una predisposición. Tenés que tener ganas de ver la weá. Es como ir a la lucha libre, y decir, Uh, si la weón bolsa. Oh, perro culi. Weán, si estás pagando la weá, métete en la weá. Ya, antes yo no me metía. Ahora me meto. Ahora participo. Es que esa etapa en la vida donde te ponís desafiante y eres cringe. Ería hueonado. Ería hueonado realmente. Y hay gente que no se le pasa con la madura. Sí. Y ese es el problema. Ok. ¿Podemos hablar de la siguiente película realmente? Por supuesto. Vamos, po. Vamos a poco. Vamos a poco. ¿Quieres romper la primera regla? Buenas, misca. Nos dejamos invitados a ver el capítulo completo en nuestro canal. Si quieres apoyarnos, ya tenemos Patreon, donde tú puedes ser nuestro mecenas para hacer más y mejor contenido para ustedes. Recuerda suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita para seguir creciendo junto a su tremendo paña. Nos vemos.